después del episodio de la mujer adúltera que se proclamaba en el día de ayer hoy en este martes continuamos con el capítulo octavo de san juan en el que jesús se enfrenta con esos judíos que no están reconociendo en jesús el salvador del mundo para el perdón de sus pecados también de los pecados de ellos todos necesitamos a jesús como nuestro salvador y el señor dice si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy ese yo soy se refiere a que yo soy la salvación del mundo yo soy el enviado del padre para el perdón de nuestros pecados jesús es nuestro salvador el que fue enviado al mundo por el perdón de nuestros pecados y después en el evangelio remata diciendo cuando levantéis al hijo del hombre sabréis que yo soy esa expresión cuando levantéis al hijo del hombre se refiere a cuando sea elevado en la cruz entonces él allí se mostrará como el que derrama su sangre por el perdón de los pecados esta imagen cuando levantéis al hijo del hombre está muy íntimamente ligada con la primera lectura que se proclama en la liturgia de este martes que es del capítulo 21 del libro de los números donde allí se narra como cuando el pueblo de israel pasaba por el desierto y se reveló frente a ya ve hubo una una plaga de serpientes venenosas que les mordían y entonces ya ve tuvo misericordia y le dijo a moisés que hiciese una imagen de una serpiente y la elevas en una en un estandarte los que miras en aquella serpiente elevada sobre el estandarte serían curados se salvarían su vida de esa mordedura de la serpiente bien es una imagen de lo que es la cruz de la cruz de jesucristo en la cruz es el máximo pecado que el hombre ha hecho contra dios llevar al hijo de dios a la cruz por eso esa imagen de esa serpiente la cruz es la imagen de un gran pecado pero que si somos capaces de ver a quien ha sido víctima de ese pecado que es jesús y mirarle con fe si vemos si miramos a jesús con fe sabremos que él es que él es el perdón de nuestros pecados y y y y y y y